No te has dado cuenta Me huelo lo peor Porque ese par se va a enamorar Volvemos a ser dos La brisa de la noche La luna y su color El clásico romance lleno de Desastres por amor Can you feel the love tonight? It is where we are It's not as wide as wonder That we got this far And can you feel the love tonight? How it's late to rest It's enough to make kings and beggar pawns Believe the Mary first Quisiera ser sincero No sé qué voy a hacer Decirle la verdad o no Hay mucho que esconder Oh, 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 oh Quiere hablar, que esconder No puedo comprender Porque él no quiere ser quien debe ser El rey que veo en él The land you feel the love tonight? The land you feel the love tonight? The land you feel the love tonight? It is where we are It's enough to make kings and knights It is enough for this light I am wondering And can we still find kings and thieves And can you feel the love tonight? He is the love tonight? ¡Suscríbete al canal! ¡Por amor!